Y también se entregó hoy la obra de rehabilitación integral del ingreso a Chapala, donde la inversión fue de 124 millones de pesos, aunque esta vía ya estaba en funcionamiento y hasta recibió a la Virgen de Zapopan hace unas semanas. El mandatario recordó que este municipio ha realizado otras obras como el centro universitario de la UDG, el tecnológico, la ampliación de la ciclovía, libramientos carreteros y sobre todo, que nunca fue una opción para construir un segundo acueducto para extraer más agua del lago de Chapala hacia la ciudad. El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, explicó que esta obra incluyó una intervención integral en la red hidrosanitaria que estaba muy abandonada y tenía muchas fugas.